¿Te gustaría encontrar un mundo mejor junto a nuestros protagonistas? Adéntrate en estas tres aventuras con personajes únicos, inteligentes y valientes. En Un planeta acabado, descubre qué harán la ardilla perseida y el pato blanco para encontrar un país no contaminado. Desean encontrar árboles, lagos y ríos limpios, un mar sin basura, sin peces agonizantes y un cielo azul. ¿Crees que lo conseguirán? En un acuerdo amistoso, los zorros Zoro y Tina se verán obligados a asaltar una granja cercana en pleno invierno para alimentar a su cachorro y así calmar su hambre. Los granjeros no se lo pondrán fácil. ¿O sí? En la tercera historia, la familia de Charlie, conoceremos a un pequeño y peludo perrito que huye una noche porque su amo lo maltrata. Tras cruzar sembrados, subir empinados montes y sufrir la lluvia y las frías heladas, ve una gran casa a lo lejos. ¿Qué encontrará para que le dé vergüenza presentarse con su pelo sucio, lleno de pinchos y sus patitas llenas de barro? ¿Os cuento un secreto? Será el día más feliz de su vida. Nuestros protagonistas con sus aventuras, además de cumplir sus sueños, nos enseñarán lo importante que es cuidar el medio ambiente, la amistad, la igualdad, del respeto y el cariño a los animales.